¿Qué pasa artistas? Mi nombre es Carla y hoy os traigo aquí un haul, un haul otoñal con compras para la vuelta del otoño y del frío, ¿vale? Y aparte que os quería comentar una nueva cosa, que como veis ya hemos puesto aquí el decorado de Halloween para el canal de Abrelo Toys y de Artística26, está muy chulo, poned en los comentarios si os gusta, sí o no Y una cosa que os quería comentar antes de empezar el vídeo es que como veis ya estamos en octubre, el mes de Halloween mi mes favorito, no solo por Halloween sino porque también es mi cumpleaños que por si no lo sabéis es el 26 de octubre Entonces yo tengo muchas ganas de que empiece las fiestas de Halloween, que empiece mi cumpleaños y este mes de octubre va a ser muy escalofriante en el canal porque vamos a traer muchas manualidades de Halloween y muchas cositas de Halloween que se me han ocurrido y espero que a vosotros también os gusten los vídeos Así que vamos a empezar con un haul otoñal estrenando el mes de octubre Así que vamos allá Otra cosa más antes de empezar También cuando fui a... porque fuimos a un centro comercial en Jerez que creo que se llamaba Aria Sur, un shopping o algo así se llamaba, nos encontramos con un montón de tomaníacos y eso me encantó porque pude conoceros a mucho Y ahora sí que sí, por fin vamos a empezar el haul otoñal Bueno, os aviso, este haul va a ser un poquito más largo que los anteriores Así que vamos a empezar la sección por los zapatos Que solo me he comprado esta vez uno, que son unos botines de Nike Y como veis son así unos botines blancos enteros Y son de esta vez así por esta parte dura Que estos botines a mi en la realidad me gustan mucho Y además quería conseguir unos que fueran blancos Con algún color que me gustara aparte pero muy poquito Y quería unos blancos pues para... porque era más fácil de combinar con la ropa ¿Vale? Y como veis a combinación con el blanco me he conocido un color Que me está encantando últimamente Que es el color como menta, se podría decir así Y tiene el símbolo como de Nike en este color menta Otra tiene Nike Y son súper súper extremadamente cómodos Vamos a empezar con las partes de arriba Y lo primero de todo de partes de arriba pues es una chaqueta Que en serio me hacía mucho falta una Y he encontrado esta que era súper cómoda Arriba bien Y encima súper bonita que es como la chaqueta ideal para Carla Y es así Y esta chaqueta por si os interesa es de la tienda Lefty's ¿Vale? La verdad me gustó mucho y además estaba buscando una chaqueta Y este es así de un color que me gustó bastante ¿Vale? Y tiene así unos bolsitos también por aquí Como meter ahí el móvil, caramelos o lo que quieras Y además una cosa que me gustó mucho Que es que yo estaba buscando chaquetas ¿Vale? Y estaba en la parte de chaquetas y todas tenían como una cosa aquí Que se quedaba como un pico Y tenían unas mangas que no me quedaban muy bien Pero estas se estiran bastante bien Y aparte son bastante cómodas Seguimos con las partes de arriba Y ahora tenemos aquí una sudadera de Primark Y como veis pues me he comprado esta sudadera de aquí Que tiene un gorrito Y es así como gris, muy normalita Pero luego tiene un dibujo, tiene de Mickey Mouse Seguimos con otra parte de arriba Y otra, al final que otra sudadera Esta sudadera no es de Primark, no Es de la tienda H&M ¿Vale? Y en H&M no sé, hay a veces que encuentro ropa muy bonita y otras veces que no ¿En serio? Y esta vez en H&M Encontré esta sudadera que me gustó bastante Tiene como las letras en plan colores fluorescentes Pone ¿Vale? Es la frase que tiene aquí puesta A la vez es como muy finita Esta sudadera es como muy finita Pero luego por dentro tiene como el tacto muy suave Y en plan de peluche Como por así decirlo Y la verdad me encanta como es como El estampado que lleva Es súper bonito Bueno, vamos a otra cosa más En este caso seguimos con La tienda Mango Con una camisa que me gustó mucho Así como vaquera Se puede utilizar como camisa Y como a la vez como chaquetita muy finita Que le da un toque muy cool a tu outfit ¿Vale? Y me encantó, estaba también buscando así camisas como vaquera Y pues encontré esta así clarilla y me encantó En serio, tiene como bolsillitos aquí Arriba, ¿vale? Y me encantó, en serio Me encantan las camisas que son así vaquera No sé por qué Luego también tenemos por aquí Una camisa de cuadros azules De la tienda Mango también Buscando la camisa esa Acabé encontrando también esta Y me gustó bastante La verdad la tela es como así como medio gordita Es medio gordita, medio finita Está bastante bien Y se puede utilizar también como tanto camiseta O sea, tanto como comisa O como chaquetita O también una cosa que he visto bastante Las podéis como que poner por aquí Esto claro, ahora mismo con la camiseta que llevo no pega mucho Pero lo podéis poner como que así Hay gente que yo se lo he visto ya Que se las ponen así Y es como un complemento, ¿vale? Y queda bastante bien Bueno, ahora vamos a la parte de camisetas Y comenzamos con Stitch De Disney Y esta camiseta en serio me encantó un montón Porque Stitch es uno de mis personajes favoritos de Disney Uno no Mi personaje favorito de Disney en serie es súper kooky, súper kawaii Que me encanta la película de Lloyd Stitch en serio Y es así Esta camiseta la encontré en Primark Es un poco así como larguita De mangas cortas Y pone Y pone Y Raider ¿Vale? Y me encantó así como el Stitch mirando para un lado en plan Yo no he hecho nada Luego también encontré buscando camisetas en plan así con dibujos Encontré Oh, esto me encanta Encontré esta camiseta de Pokémon Ahora jugando mucho al Pokémon GO Pues esta camiseta pegó mucho para jugar, ¿verdad? ¿A que sí? Y pues como que me encanta Tienen unos colores muy, muy vivos Y me gusta un montonazo Es así como corta De mangas cortas, ¿vale? Y está muy, muy chula En serio Ahora pasaremos a la parte de abajo en plan pantalones y mallas Así que vamos a empezar La magia de Halloween ha llegado, señores Bueno, seguimos con las cosas de Primark Y ahora encontramos pues los pantalones estos Que son como vaqueros Pero a la vez no son vaqueros Son como vaqueros y a la vez como estirables un poco Para así decirlo Son un poquito elásticos y están bastante bien En serio Aunque parezca que no son cómodos Son súper, súper, mega, hiper cómodos A mi misma persona me parecieron muy bien Y además al terminar tienen como Como si estuviera despejido o roto Vale, a mi también me gustaban un montón Los pantalones que tienen así Como si estuvieran un poquito viejos o rotos Y está bastante bien Y así encontré este pantalón en gris A mi no habían otros colores más oscuros Pero como no tenía ningún pantalón gris Pues digo, me lo pillo por si acaso Seguimos con los pantalones vaqueros En este caso con estos blanquitos Estos son de la tienda Shanna Estos son de aquí, de la tienda Shanna En serio Y son blancos Me llamó mucho la atención Porque yo pantalones blancos Casi nunca utilizo Son siempre vaqueros ¿Vale? Pero los blanco Si digo, pues a lo mejor para mí No pueden quedar bien Están guay ¿Vale? Y como ya he dicho Son de la tienda Shanna Son unos vaqueros Pero blancos También son estirables Y son también muy cómodos En serio Luego ya pasamos al último vaquero De la tienda Shanna también Que lo encontré con el blanquito Este tipo de vaqueros es igual que el blanco Pero en este color ¿Vale? También así en plan elástico Pero no mucho Un poquito solo Y están bastante bien Además me llamó mucho la atención Este color de pantalón Porque me gusta bastante para los pantalones Y hacía tiempo que no encontraba pantalones de este estilo En serio Bueno, seguimos con más cositas Ahora pasamos a la sección de abajo Parte de mallas Que es la última parte Comenzamos la sección de mallas Con estas de aquí Que son también de la tienda Shanna Estas tienen como un estampado Un poco raro por así decirlo Pero a la vez bonito No sé, tiene como blanquito un poquito Y un azul ¿Vale? No sé cómo describiros Si estoy estampando En serio Pero están súper Son súper cómodas estas mallas Y ya lo último De partes de abajo Tenemos otras mallas también Igual Pero un azul oscuro Pero sin estampado En plan un estampado liso Un azul oscuro Normal Si corriente También de la tienda Shanna ¿Vale? Son iguales Pero azul liso Un azul oscuro liso Sin ningún estampado ni nada Vamos Buenas artistas Ha llegado la hora de los Saludos Así que hoy me gustaría Mandarle unos saluditos A Mariam A Mariam A Mariam Resendez A Eterea Hernández A A A Gabriela A A Minerva Kawai A A Lucía Cabero A 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 Nextnew23k, a Noa Morro, a Lucía Recio Cárdenas, a Merife012345, a Sofía Abril Aislam, a Paula Zanjan, a Carla, a Sandra 2006, a Samira Cheyali, a Iloyo y a Marta Gasset Rodríguez. Así que unos saludos a todos. Y pues nada, esto ha sido todo el haul de ropa. Espero que os haya gustado mucho. Pero ya sabéis que si ha sido así no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal que es gratis. Pero antes de irme también me gustaría recordaros que tengo un apartado de correo que os lo dejaré por aquí por si me queréis mandar alguna cardita. Y ahora sí que sí, ¡adiós!